El objetivo es preparar a cada uno de los agentes y oficiales para que esté preparado de manera psicológica cuando vaya a enfrentar un conflicto con un ciudadano, que no solamente se utilice la fuerza, sino que también se use el convencimiento y se utilice el buen desenvolvimiento para que el ciudadano pueda hacer lo que le pide la Policía Nacional y en eso se están entrenando para que estén preparados psicológicamente para ese trabajo. Las personas necesitan, no solamente aquí en el taller, este tipo de seres humanos, sino que todo el mundo necesita entender que hay situaciones, que todas las situaciones en principio pueden resolverse hablando, mediante el diálogo y la convivencia pacífica.